Entonces se supone que ya estamos en stream Dale, dale, dale Entonces, no sé, bienvenidos a todos y todas a este stream jugando a los videojuegos colombianos del Women Game Jam Creo que se pronuncia así, Women, no estoy seguro Ahorita lo buscaré Y pues aquí estoy con mi compañero Fidelaymit Los dos somos como streamers y youtubers de videojuegos, videojuegos colombianos también Entonces eso, no sé si tú quieras decir algo Fidelaymit No, gracias por invitarme Berseker, estoy pues contento de participar esta primera vez Espero que sean más, presentando todos estos juegos que se presentan en los jams Donde hay talento latinoamericano y colombiano también presente ahí Y hoy pues vamos a destacar esta participación que se dio especialmente de las mujeres Quienes también pues destacan en esta industria que se puede decir que aún todavía es joven acá En Latinoamérica y en Colombia Sí, sí, exactamente Entonces, no, qué gran que eres, qué gran presentación No, pues así, pues digo yo no, estuve atento al evento Entonces digamos que eso era lo que había que dar a entender ¿Y tú no participaste o sí lo hiciste? No amigo, pues digamos a mí me gusta mucho esto de los videojuegos Hasta ahora estoy un poco entendiendo cómo funcionan los jams Cómo funciona todo esto del, más bien como el mundo indie O sí, de los videojuegos Pero digamos en programación yo no tengo mucha idea Ni de Unity, sé lo que es un motor gráfico Sé muchos conceptos de estos Pero en la práctica desconozco Pero no niego que, por ejemplo, con esta parte de este Game Jam Hubo incluso procesos en los que se les enseñó algunos conceptos y cosas Para crear videojuegos a los chicos y chicas que participaron Y eso es lo que me parece genial Porque pues obviamente a veces uno siempre piensa que crear videojuegos es una cosa compleja Mejor dicho, como un dolor de cabeza Y en verdad puede ser algo divertido, entretenido Y hasta un aprendizaje que puede de pronto uno enfocarlo en algún proyecto futuro Que puede ser el desarrollo de un videojuego o de la idea de un videojuego Exactamente, sí, tuvimos muchos talleres en varias áreas Como programación, arte, audio Incluso creo que hasta historia y project management Entonces tengo entendido que tú eres psicólogo Sí, así es Entonces no todas las áreas son útiles a la hora de desarrollar un videojuego No solo es la programación Entonces, por ejemplo, pues no sé, en psicología No sé, desarrollo de personajes o cosas así Pues sí, sí puede haber muchos elementos ahí que se integran Como darle primero personalidad, características de personalidad a personajes Pero también está el aspecto incluso de La psicología del jugador, por ejemplo Sí, sí, o sea, digamos como por ejemplo Todo esto de los premios, generar como motivación Y casi, digo casi, que adicción Porque por ejemplo, los juegos de celulares pasan así, ¿no? Que se crea una compensación Y las compensaciones son un aspecto esencial en esto de los videojuegos ¿Sí? Que se hace, genera un refuerzo Que es lo que llamamos en psicología refuerzos Pero obviamente en la parte de los videojuegos Se entendería de otra manera Y también hasta en la parte comercial, ¿no? Vender un juego o mostrar un juego No es solo decir Miren, este juego es de esto Y lo hice así, así, así Saber venderlo también tiene un aspecto psicológico Mostrarlo ante un público tiene un elemento psicológico Exactamente Entonces, por eso te invito Que si quieres participar en el próximo JAN Pues bienvenido O sea, no hace falta usar de programación Sino que puedes aportar como desde tu área, ¿no? Sí, así sea un muñequito ahí saltando y ya Y creo que va a haber otro JAN colombiano en noviembre Entonces, estén preparados para eso Genial, genial, interesante Entonces, yo no he comenzado a hacer el spam de directo Entonces, no sé si nos quieres hablar más sobre ti O qué haces No, pues a ver Tú ya dijiste una parte Yo soy psicólogo Pero actualmente no me dedico como tal a la psicología Estuve, digamos, un tiempo trabajando en un colegio Como psicólogo Y también como docente Actualmente incluso estoy terminando pues otra carrera Que es la licenciatura en filosofía Pero digamos ahorita por la pandemia La dejé en pausa totalmente Y pues como tú sabes Yo también pues subo videos a YouTube De videojuegos Hace también algún tiempo empecé pues A enterarme de todo esto De los videojuegos colombianos De empresas indie Que le dedican aquí A desarrollar videojuegos y aplicaciones También porque muchas de estas Incluso comenzaron fue haciendo aplicaciones Y se fueron también por ese camino De los videojuegos Tanto en Colombia como en Latinoamérica Y pues cuando yo me di cuenta de ese mundillo Eso es como cuando uno descubre así Como algo que uno dice se obsesiona Y pues empecé a explorar más Y más y más Y empecé a subir también como una sección Ahí en mi canal Que es de videojuegos colombianos Y videojuegos latinoamericanos Y ahí ya pues una vez Capi creo que comentó uno de esos videos También después ahí me di cuenta Que tú también publicabas videos así Y ahí ya te empecé a seguir Y me di cuenta Después apareciste acá Y bueno fue genial digamos Llegar hoy por ejemplo a esta parte A poder presentar Videojuegos e ideas que se desarrollaron En un jam Como es el de las chicas El de las mujeres Sí, sí No pues todos invitados A participar en las redes De Tan Grande y Jugando Pues no hay problema alguno Con que pues Digan a Capi como Quiero presentar tal cosa Quiero estar en un stream Y pues todos podemos estar Sí, sí Capi digamos que es muy abierta En ese sentido Y cuando alguien así Tiene una idea De mostrar como sus Sus proyectos Y todo esto De desarrollo De videojuegos Aquí en Colombia Ahí ella está abierta Y eso sí es lo genial Ella está metida en todo esto Ella sí Yo la En todo Ya por ahí creo que se presentó Hace poco también En una conferencia Ya se me olvidó el nombre De esa conferencia Pero estaba hablando de eso El papel de las mujeres En la industria de los videojuegos Y fue genial Genial, genial Sí, sí Entonces si quieres Compárteme aquí Por los comentarios No, por el chat privado Perdón Las redes Tus redes Y aquí las comparto En el stream Para que Todos te puedan seguir Ok, pues Serían como los links O los nombres Porque no sé Cómo pasar Los links Por favor Ok, voy a ver Si tengo el link Del YouTube A ver ¿Qué estoy haciendo? Ya te lo comparto Por acá ¿Y qué juego Pensás jugar La próxima vez En tu canal? Pues ese De un cabrón En Transmilenio Yo lo tengo pendiente Que yo no vi Que tú lo estabas jugando Yo dije Quiero jugar ese juego Lo quiero mostrar Incluso en el Podcast De De Flux Game Podcast De los chicos Que lo hacen También con Capi Hablaron de ese juego Y entrevistaron Creo que Sí entrevistaron Creo que al creador También A los creadores Del juego Y Ese todavía También lo tengo pendiente Ese podcast Todavía no Llegó a esa parte Bueno Hablaron del juego Son los de Black Mamba Si no estoy mal Exacto Y hablaron del juego Y pues Me da mucha risa Como contaban La historia De cómo se Cómo se les Fue Cómo lo fueron Haciendo Ahí creo que Llaman de mi Youtube Cómo lo fueron Haciendo Y no pues La historia Muy chistosa Porque que Claro que Un cabrón Y pues en vez De un cabrón Del concepto De cabrón Como sería De De Refiriéndose A una persona Lo que hicieron Fue meter Literalmente Un animal Un cabrón Y después Entonces el resto De gente Eran vacas Porque Con lo general En Transmilenio Parecieran que Transportaran vacas Y cerdos Exacto Aunque no debería Ser tampoco así Pero digamos Transportaban vacas Cerdos Y que Toda la cosa Y que La tensión Que se genera De verdad Y poder salir Que en la vida real También es igual O sea Uno no quiere salir De ahí Y no puede No puede O sea Se le queda Un pedazo De maleta Dentro del Transmilenio Ahí queda uno Y Encontrar pues Que lo roben Otras cosas Entonces Pues Sí 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 Ese juego Es buenísimo La verdad Sí Ese es el que Tengo pendiente Tengo pendiente Otro Pero se me olvidó Uno que desarrollaron Hace poco Que hasta salió En las noticias Que lo hizo Un chico Del SENA Y es referente Al COVID Es referente Al COVID Pero se me olvidó El nombre De verdad Ok Ese no No lo he escuchado Ni idea Sí Sí Uno que hizo Al COVID Pero realmente No recuerdo El nombre En este momento Lo tengo ahí Pendiente Pero Ahí Hasta ahí Ok Ahí ya te pasé Creo que la de Facebook Y no sé No sé cuál No sé Creo que esas serían Las dos redes Como de donde Subo las cosas Ya pues Ya si ven Interesante Lo que ven ahí Pues ya me pueden Seguir en otras redes Que ahí mismo Las tengo publicadas Entonces no hay problema Yo también en estos días Vi como Ah mira Aquí nos dicen Johan Erreño Nos dice que se llama COVID Attack Ese COVID Attack Ese es Ese es el que tengo pendiente Para probar Que lo hizo un chico del SENA Salen las noticias Y aunque yo no lo vi Por las noticias Yo lo vi fue porque Estaba en otra página Donde lo publicaron Y dije Este tengo que también jugarlo Ok Muy chévere Sí También vi por ahí En estos días Uno que se llama Perdón por la palabra No sé si sea Como Eh Grosero para algunas personas Se llama Tombow Survivor Ah Tombow Survivor Sí Pero creo que todavía No lo tienen como Para jugarlo El chico que lo Solo lo Solo lo Lo juega Lo ha jugado Y lo ha mostrado En streaming Pero como tal No Incluso la gente Le ha pedido el link Porque Pues con todo lo que También pasó y eso Pues generó como Una tensión ahí Y Digamos que eso También llamó Como la 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 curiosidad Y el interés De la gente Cuando vio A chicos jugando El Tombow Survivor Aunque claro Está que Dentro de lo que vi Del juego Mucha gente le decía Que Que deberían Que deberían Integrar varias cosas Y como que Por ahí yo creo Que está tomando En cuenta Esas ideas Tombow Survivor Buen nombre Muy bueno Muy bueno Combinar el El apodo Del Tombow Y ponerle El Survivor Ya Es genial Es un buen nombre Hasta trae Todo Tombow Survivor Y aún no piensa En todo lo que Entonces Sí, sí O sea Tiene mucho potencial El juego Y como No sé Crítica social O protesta social Me parece Sí, tiene muchos aspectos Los videojuegos Tienen mucho potencial En ese Pues de por sí Ahorita que hablamos También del juego De De un cabrón En Transmilenio Digamos que tiene Un Un trasfondo así De crítica social De todas formas Sabemos pues que El Transmilenio Tiene todo Una gran cantidad De problemas Que aún no se han podido Al menos arreglar O mitigar Y Y Transpasar Transportar eso Transladarlo A un videojuego Es Es genial Y darle ese toque De humor Que en cierto modo Es un humor Que uno dice Ah, me río Sí, claro No puedo salir O ponerse Verado Y casi que Si groserías Como en tu caso Sí, sí Que no poder salir De la desesperación Es casi la realidad O sea Yo Yo mismo me he topado Con gente que Que tanto para entrar Como para salir Le pueden echar a uno La madre Y Y es verdad Eso pasa En el Transmilenio Sí, sí Lo que sí me Como que Me decepcionó un poco No sé Bueno, no decepción Sino como que Esperaba más Es que Pues siguieran Poniéndole más cosas Al juego ¿No? O sea Yo digo que tiene Mucho potencial Como para Si le hubieran querido Si le hubieran querido Seguir dando Y hubiera estado Muy bueno Claro Por ejemplo No sé Tú fuiste el que Había dicho Que por ejemplo Sería genial Que hubieran colocado Ratas O sea Como Rata Rata El animal Pero haciendo referencia A las ratas Que lo roban a uno También Porque no falta El que le haga El cosquillo A uno Sí Sí, sí, sí Hubiera sido genial Si otros tipos De animales Representando Como esas Todos esos personajes Que uno realmente Se encuentra En Transmilenio Sí Hubiera sido genial Sí Pero la idea De por sí Muy buena Es que de por sí Los jams Y todas estas ideas Pequeñitas Se pueden transformar En juegos Con gran potencial Y ahorita por ejemplo Que la gente Está súper aficional Al No sé cómo se dice El juego Pero el Among Us Ahorita todos Están hablando del juego Y es un juego Que pues No digo que no sea fácil Desarrollar Asumo que hubo Todo su proceso En el desarrollo Pero un juego Con gráficos 2D Con un aspecto Muy sencillito Con unas mecánicas Sencillas Está atrapando A mucha gente Y ahí es cuando No se da cuenta Que ahí hay Toda una genialidad En la construcción De un videojuego Que no solo Implica gráficos Y ya Es todo Musicalización El aspecto jugable Lo atractivo De los personajes Yo creo que La psicología En ese juego Creo O sea No estoy seguro Pero me atrevería A decir que tiene Un factor muy importante Como la comunicación Y todo eso Claro Es que hay gente Que ha comentado En foros Que por ejemplo El juego les genera Ansiedad Y no digo ansiedad De que Ah me voy a Morir O me va a dar Un patatús Pero sí Que digamos Por ejemplo Cuando tú eres El personaje Que es el impostor Es un poco Genera un poco Ansiedad Que no quieras Que te descubran Tú quieres ganar Entonces literal Te pones a prueba De cómo eres capaz De mentir Cómo puedes convencer Y generar En los otros Que confíen en ti Que no Que no vayan No te ataquen A ti Y digan Ah es que usted es el impostor No Cómo los convenzco Yo de que no lo soy Y cómo permito Que no me descubran Y ahí se genera Todo un proceso Interesante O sea Eso es lo emocionante Del juego Sí Es muy Muy bueno Como la La conversación La Sí Como tú lo dices La convencer A los demás Es como lo que hace Más interesante Al juego Creo yo Como ese factor social El juego no tiene Un chat de voz Pero como que Las reglas dicen Como que Tenga silencio En alguna parte Y luego se conversen Es como Como un juego de rol Es un juego de rol Es un juego Sí Por si te pones En el rol De un impostor Tienes que mentir Tienes que mentir A los otros Convencerlos Jugar casi que Con su mente Y decir Y darles a entender No, no Yo no lo soy O ni siquiera Levantar sospechas Entonces eso es lo genial Eso es lo genial Sí Ahí es cuando Se da cuenta Que una idea Se puede transformar En algo grandísimo Hace poco También me Tuve la oportunidad De probar el demo De Vectronum Y tuve la oportunidad De que me lo ganara Me ganara una K Para jugarlo completo En Steam Y es un juego genial En donde la música Es un factor Importante Pero es Es muy 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 chévere Y son solo cuadritos Ahí saltando Tú los tienes que Poner a saltar Al ritmo de la música Y Pero evitando Como los Baches Y todas las trampas Que hay Es una cosa Genial 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 Ok Ok Bueno ya llevamos Como no sé cuánto De stream Como 16 minutos Hasta que me dice Ok Ok entonces si quieres Comencemos Comencemos A lo que vimos Si no Entonces si quieres Tú comienza jugando El primer juego Es el primero Que te pasa Ahí en el Leech En el chat Privado Ok Ok El de Delatus Haru Perdón Haru Sí Ese es Eso Ok 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 Entonces Ahí Estamos Viendo tu pantalla Ahí está ¿Ya la están viendo? ¿Sí? Sí Ok Le voy a poner aquí En F11 Tú me estás diciendo Si en caso de algo Se pierde Listo Voy a leer Entonces Espérate Antes de Bueno de que lo juez Si quieres Leamos la descripción Porque tal vez Ahí están las instrucciones Sí Ok Entonces si quieres Léela en voz alta Así por aquí Ok a ver Haru Haru Una niña japonesa Llega por primera vez A una escuela Colombiana Interesante Ya ahí me atrapó Un poco Por su idioma Le cuesta entablar Lazos de amistad Con sus otras compañeras Sofía Quiere ser su amiga E intentar interactuar Con ella Por medio de varios juegos En la escuelita Sofía ¿Será capaz de Hacerla sentir a gusto En su nuevo hogar? Descúbrelo Y aquí nos habla Del equipo de trabajo Sahira León Claudia Pérez Que están en la parte De arte Creo Carácter Diseño de personajes Props Alejandra Niño Manuel Martínez Y Diego Salamanca Y el grupo Se llama Grupo Bacata Plus Creo que así se llaman Bacata Plus Nos pregunta Johan Que cuál era el tema Del jam El tema del jam Era juntas En la distancia Pues me imagino Que por todo este tema Del COVID Y eso Como de no se Mantienen relaciones En la distancia Y así Entonces ¿Pero había algunos parámetros? Yo no recuerdo Si había como Algunos parámetros O condiciones De este jam Como lo fue Por ejemplo En el del campus Que por ejemplo Habían como ciertos Como ¿Qué era eso? Como condiciones Que se podían tomar O sea Que había que tomar En cuenta Algunas Diversificadores Eso Diversificadores No sé si No sé si había Creo que sí había Pero estaban Como en un documento Que casi nadie Vio Yo tampoco lo vi Entonces Como que casi Nadie los tuvo en cuenta Ah Ok Ok Pero Pero sí habían Igual Pero igual No era necesario Como cumplir eso Si no Era como un extra Pues si querías Hacer el juego Más Interesante Tal vez Pero no era necesario Igualmente Ok Entonces Si quieres Pues Dale Ok Vamos a iniciarlo Vamos a ver Iniciar Bueno Este no se puede Agrandar mal la pantalla Creo que así queda No sé si Al igual Ahí se ve bien Si quieres Aquí lo pongo En batalla Completa Y ya Ahí sale Ok Ok Listo Aquí una vez nos empieza Contando la historia De Haru Dice Haru Una pequeña Japonesa Llega por primera vez A Colombia Y estamos ahí En un paisaje Pues más bien Muy muy bonito Como el de los cuentos Que uno leía De niños Pero no sé acá Los botones Como es Creo que Debo darle click Sus padres fueron Trasladados a latinomárica Por trabajo Haru aún no habla español Y este es su primer día De clase Entonces aquí nos dan Los botones De una vez Podemos moverlos Con las teclas O con WSD Que es lo más clásico Y con la barra espaciadora Pues vamos a saltar O interactuar Hablar Entonces vamos a ver No sé si vale click O ya puedo empezar A moverla Creo que sí Ahí se sigue viendo ¿Cierto? Sí, ahí está bien Bueno, ahí estoy pegando Pique con Haru Ya llegué aquí Y Qué bonito Sí, sí, está interesante Ok La escuela Está en la escuela Milomita Que por cierto Está bien bonita Y ahí nos pusieron Un avioncito Para jugar Asumo que eso es lo primero Que hay que hacer Jugar al avioncito ¿No? A ver ¿Cierto? Porque O sea, yo lo hago como Por cuestión intuitiva ¿No? Porque no Como tal No me dice que lo tenga Que jugar Allá abajo Sale como un gif Como de De esta chica saltando Sí A ver La cuestión es que Yo le doy barra espaciadora Y no salta Entonces no sé Si Tengo que activar algo Antes de comenzar Ah, asumo que Le voy a hablar con la niña Con la amiga ¿No? Puede ser Hola ¿Quieres ser mi amiga? Entonces obviamente Asumo que leemos Sí Yo le he dado a no A ver ¿Qué pasa? Es que no Es que no De bueno Gracias al juego Podemos construir una amistad Ok En Colombia En Colombia Un juego tradicional Es la golosa O rayuela Yo le digo avioncito O sea, que yo soy el que estoy Como Que no parezco colombiano Yo sí O sea, como ¿Quieres? Creo que de qué estás hablando Pero bueno ¿Quieres jugar? Ok Le dirémosle de nuevo Que sí Porque de pronto le decimos Que no hice en verdad Ahora sí Miren Mantén presionada la barra espaciadora Para saltar Ok Asumo que Esto es como cuando uno jugaba a pez Que si lo oprimía mucho el botón Se sale a volar por allá La niña Entonces vamos a hacerle A ver Uy Ah, ok Uno mantiene oprimido Y la barra se va moviendo La flechita De un lado para otro Entonces hay que soltarla Ajá Ok, ok Ok Dice que no puedo pisar la raya O sea, ya fallé Entonces asumo que te voy a volver Ok Ay, no ¿Ya perdí? Tal vez te vas a escalar con ella otra vez ¿Otra vez? A ver No sé Ah, sí Otra vez tocaba A ver A ver A ver A ver Vamos a ver ¿Quieres jugar? Sí De nuevo Ahí nos devolvemos Ok Vamos a intentar entonces Se supone que entonces Si en la parte verde salto poquito Entonces debo saltar un poco más alto Ahora sí Ahí saltó Perfecto A ver Ahora Vamos a soltarla en la mitad Sí, es que es rápida Es rápida A ver Si intentemos soltarla en la mitad Que es lo ideal No Oh Dice la línea Sí Mira, ahí mismo salió Que hable con Sofía Ajá Y te voy a intentarlo Otra vez más A ver Pero te dile que no Dile que no A ver, ¿qué pasa? A ver, vamos a intentar Nada por los bebés Dice mi amiga Decile que no Tranquila Cuando esté lista Volve a Cuando esté lista Volve a hablar conmigo No, no, no Pues listo Ok Sí, sí No estoy lista Estoy lista para ser tu amiga Ahora dice que no quiere jugar Tal vez tenga lo mismo Pero a ver ¿Qué pasa? ¿Quieres jugar? Ok No Tranquila Cuando esté lista No, lo mismo O sea que si toca obligatoriamente Todo darle sí Para jugar con ella Que falta de respeto Ajá O sea Obligatoriamente tienes que ser amiga Para jugar con ella O si no No te van a invitar nunca A probar un juego Ok Veo que cuando Cuando cae en la mitad Es cuando Como que ella sí salta adecuadamente ¡No! Ok La volví a embarrar Ok No sé si tú quieres probarla Aunque Hay una barrita arriba Que no sé si es como Las veces que ella se equivoca O qué Porque yo la vi que se fue disminuyendo Ah, mi idea Parece como la vida No la había visto Sí, no sé La otra sería intentar una última vez A ver qué pasa con esa barra Porque esa barrita estaba más llena Cuando inicié el juego No sé si es que a medida que ella pierde Pues no sé De pronto La niña le dice que ya no pueden ser amigas O la devuelve para Japón Ay Se compró un pasaje de avión No, salté muy alto A ver, qué pasa Sí, mira Se le cayó la rayita Y dice Has perdido Sofía y tú No han podido ser mejores amigas De nuevo Ok O sea que hasta ahí queda Pero mi pregunta es No sé si tú ya lo probaste totalmente Y si llegaste a completar el avión A ver si hay más juegos O solo es ese juego O sea de la rayuela Pues también estoy como tú Probándolo O sea viéndolo por primera vez Entonces ni idea Ok Si quieres Vuelvelo a intentar Y mientras ya No, inténtalo tú Porque ya viste que yo soy como un poco tosco Y como que Soltaba la barra espacial Era como muy adelante Y o saltaba mucho O saltaba muy poco Y pues la verdad es que Veo que No soy bueno Ni en la vida real Ni en un juego Para saltar la rayuela Entonces Inténtalo Inténtalo tú a ver El sonido creo que se está escuchando bien También entonces Ah, genial Genial Eso es lo ideal Eso es lo ideal Ok Yo comparto esto Ah, ven Yo voy a compartirlo también Voy a hacer aquí Compartirlo Ah, sí Sí, dale De una Pero dale, dale Ve jugando Que yo solo voy a compartir aquí Este es el mío, creo Es un poco complicado hacer stream ¿No crees? Como estar pendiente de muchas cosas a la vez Todavía no me acostumbro Bueno, en tu caso sí Porque tú eres el que está literal pendiente Hasta de De esta parte De que todo esté funcionando bien De que La pantalla Yo digamos solo me preocupo Porque tú me veas y ya Y bueno ¿Y si ahí lo estás viendo? Sí, sí Ahí lo estoy viendo Ah, listo Entonces Hay una pequeña japonesa Lo mismo, ¿cierto? Haru no sabe hablar español Ok Eso de que Haru no sabe hablar español Me imagino que Como que quieran dar el mensaje De que se comunican con el juego O algo así No sé Sí, sí Me lo imagino Pues en cierta parte También habla como un poco De esos cambios culturales Que se dan cuando Tú vas a otros países ¿No? Es el choque cultural Estamos hablando de una niña de Japón Donde Pues yo la verdad Nunca he visto Si en Japón Conocen un juego similar A la rayuela O en los animes Muestren algo similar No lo he visto Ok ¿Ves? ¿Ves que es difícil? Ya tienes que mantenerla oprimida Y soltarla Cuando tú pienses Que ya Debe saltar Ok O sea Sí Ahí es cuando uno se da cuenta Que no es tan fácil Te pusieron su buena dificultad Al juego De todas maneras Y creo que incluso Lo voy a Volver a probar A ver hasta dónde llego Concentración Dale, dale, dale Dale, dale Saltaste demasiado Muy alto Muy alto Mira Llegaste casi hasta la 2 Creo que ya Ya sé cómo es la vuelta Le tienes que saltar Cuando esté ahí Como a la izquierda No cuando esté en el centro Sino cuando esté Como antes de llegar ¿No? Pues yo sentí Que cuando quedaba en el centro Era cuando ya saltaba Como que quedabas Entradita Ahí está ¿Sí ves? ¿Sí ves que es un poquito Como en el centro? Mierda No ¡Uy! Ay, casi, casi Casi, casi Vas a quedar A ver, a ver A ver Eh Ah bueno Si le doy espacio Como que le pones Sí por defecto Ah, no Sí, sí Sí, veo que cuando no le da espacio Una vez es ya Entonces Ahí está A ver Concentración Dale Bien, bien, bien Llegaste al menos a la 2 Ahora está como 3, 4 ¿Y ahora qué hago? Mi pregunta es ¿Ahí qué? ¿Ahí qué pasa? No voy a hacer nada Solo voy a meter el espacio A ver Tengo miedo Tengo miedo Ah bueno Se va para un lado Ah, ya misma elige Hacia dónde ir, ¿no? Te lo voy a hacer otra vez Porque parece que Parece que le estoy cogiendo Que tú le estás creciendo el tiro Dale a ver Dale Haru 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 tiene que mostrar Su poder japonés Ah Entonces Ok Yo te quería Proponer también Que O sea Yo ya no he resubido El primer string que hicimos Lo voy a resubir a mi canal Entonces si quieres Puedes resubir este A tu canal de YouTube O al Facebook O donde quieras ¿Resubir este? Ajá Ok, pero Yo lo puedo descargar directamente Digamos En la página O tú me pasas Como un archivo De mayor calidad Tal vez Yo te lo paso A ver Como es Ah No, la técnica no puede ser Pero mira Al menos tú ya llegaste al 2 Y estás como en el paso De pasar al 3 Yo quedé como en el 1 Y cuando pasaba al 2 Ahí pisaba la línea Y baila O sea Creo que ya sé Que es lo que está pasando Como que A ver Es que la barra va rápido Sí Es que la barra va rápido Esto ya es nivel Entonces Algunas veces La barra como que Pasa de un frame a otro Como que Me imagino que Porque mi computador No lo corre tan bien Entonces Yo lo que estoy haciendo Es que Suelto la barra Cuando La flechita está Más a la izquierda posible Sí Pero la idea es Pero esta vez No me pasó eso Por ejemplo Ahí ya saltaste muy poquito Ahí esa niña No se comió la sopa La verdad Ahí le faltó sopita Bueno Ramen 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 porque no Ah sí Ramen Ramen Como Como que Algunas veces Como que le da un lagazo En mi computador Entonces Sí veo que en tu computador Pasa eso Porque aquí no Realmente no No sentí esa parte Ok Que se genera como un pequeño Bueno Uy 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 Ahora se pasó A ver Último intento ¿Qué pasa Haru? Muéstranos tu power Pero ahora Y es que son Son como 10 No sé cuántos son Pero creo que va a estar Muy difícil pasarle A ver Bueno Ahí está bien Ahí va bien Casi Pero ya quedó Casi que al borde Ya Ya lo arreglé Listo Eso sí Ya quedó centradita A ver A ver Oh my god A ver Concentración Respiración Paz mental Ay Cue Pucha Es que pasa Oh my god Oh yo pensé que saltaba Y una vez al 5 Oh my god Bien Dale Dale Oh my god Bien Bien Guau Toma No No A ver Último intento Uy pero Yo no sé O sea Lo ideal sería saber Qué pasa cuando de verdad Uno llega al cielo A ver si te manda otro juego O qué Yo no creo Porque la verdad Es que me parece Que el juego está muy O sea Está muy bien pulido Entonces O sea Con un minijuego Ya yo diría que está muy bien Sí A ver A ver ¿Qué pasa? Pues de por sí El entorno Este primer entorno Este primer escenario Que crearon Ya está de por sí Genial Además de que tuvieron Muy en cuenta Todo el aspecto De De la colombianía Y no La escuela se llama La lomita El hecho de que tenga La bandera de Colombia Afuera Me gustó que pusieran Incluso las canastas Ahí de De cada tipo De basura Sí Excelente Y pues obviamente Tener en cuenta El jueguito ¿No? De Rayuela Tiene muchos detalles Ah, me pasé Sí, tiene muchos detalles Me voy a concentrar Nuevamente Dale, muéstale a Sofía Que A ver Que esa niña Mira mucho Dragon Ball A ver Vamos a respirar Con calma Ajá Dale, dale Alíñate el chacras Muy bien Bien, bien Muy bien Bien Ahí está Ahí quedó un poquito Más allá Entonces ahora Le voy a dar Le voy a dar menos Exacto Ahí está En el centro Genial, genial A ver Ahora le voy a dar Un poquito más allá Ah Admiro tu nivel De concentración Excelente Dale, dale Cielo, cielo Excelente ¿Qué? ¿Qué dice? Mantén presionado Ah, tiene que volver No puede ser Oh my god No, no lo puedo creer Y Claro Hay que volver Mierda Ah Shit Ah A ver Última vez ¿Ves que se va acabando La barrita Afectando cada vez que pierdas? Ah, mira Ahí vimos a A la amiga A Sofía Sí, ahí pasa siempre Corriendo al inicio A ver Última vez Esta es la que es La tercera es la vencida ¿Sí o qué? Sí, sí, sí No me acuerdo Bueno, en verdad Esta es como la sexta En verdad Pero digamos que la tercera Para que la gente Que hasta ahora Está entrando Pues diga No, pues esta gente Está Estará empezando Pero si ves que La barra está como Por la mitad ¿Por qué? O sea ¿Por qué no me la das completa? No entiendo Pues ahí A ver Bien Ahí quedó Centradita Bueno, ahí un poquito Más para allá Un poquito más adelante Ahora le doy Ah, bueno No sé Bueno, no pasó nada No, no, ahí bien Ahí bien Todavía bien Todavía se salva No alcanza a pensar Oh my god Me dio un lagazo Pero Sí, pero que hace Que hace como centradito Tiene la perfección Sí Oh my god Bien, bien, bien A ver Ya, ya Ya me puedes decir maestro Sí, ya No, desde que Haber llegado al cielo Uy Justo por decir eso Haber llegado al cielo Pues De todas formas Ya al menos queda En nuestra memoria A ver Un poquito más Genial No Pensé que no Uy, ¿qué pasó en esa? ¿Qué pasó en esa? Creo que No, creo que Eso fue Ahí creo que Ahí le di bien Pero igual me dijo Que no A ver Entonces Bien A ver Tengo que darle un poquito Bien Bueno No sé Pero ahí Estuviste Es que Algunas veces Cuando lo suelto Yo lo suelto Pero como me habla Como con lag Exacto Sí, ahí Ya Ya quedaba Piseándola A ver Es mi última oportunidad Sí, ahí Hay que hallar El pedacito de barrita Que dice Bueno Pues salta bien O ya Bien 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 Uy, uy, uy A ver No puedo decir nada Porque me desconcentro Ok, no Listo Oh my god Yo solo te hago así Estoy haciéndolo perfecto No sé cómo Pero bueno No, no Estás bien centradito Dale Ahí me fue un poquito Bien Bien Genial 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 No, no, no Ah No ¿Qué pasó ahí? Bueno La última Ahí quedó Haru La última Como dicen por ahí La última Esta sí es la última De verdad Lo prometo La última y nos vamos La última y nos vamos Así decían A veces estos juegos Así Aunque tengan un concepto muy sencillo Lo atrapan a uno Y uno empieza a retarse así Y me dice No, no, no Es que hasta que yo no pueda No salgo de acá Y así es Esa es la genialidad de esto Esa es una de las esencias De los videojuegos Es como Como una espada de doble filo Al final ¿No crees? A mí Sí Sí lo es Pero mira que pronto Esa barra El hecho de que esa barra Ande tan rápido Bueno, no sé Te estoy desconcentrando No, no, no Dale, dale El hecho de que esa barra Vaya tan rápido Me hace pensar un poco En que pues Realmente Haru Que no conoce este juego Que viene de otro país Pues obviamente Lo está aprendiendo Y como que Eso busca el juego inicialmente Que uno A la dificultad De aprender algo nuevo Que no es de su propio país Y que obviamente Si tú viste Yo inicialmente Tampoco Pude saltar Ni comprender bien Cómo soltar la barra Y en qué momento Y tú que ya lo estás probando Más veces Estás cada vez Perfeccionando O sea, ahorita llegaste al cielo Descubrimos que toca devolverse Sí Yo hubiera imaginado Yo hubiera imaginado Y yo pensaba Que ya llegara al cielo Y ya uno termina Y Sofía le decía Sí, seamos amigas Vamos Y listo Y ya Se iban a la tienda Del colegio A comprar Empanadas Pero Pero pues me parece genial O sea, como que Lo intenta uno meter Como en Cómo sería la dificultad De llegar a un nuevo país Que te enseñe un nuevo juego Al principio realmente Va a ser difícil Uy, uy, uy Te estás devolviendo Bien, bien Dale, dale Sigue Creo que me estabas Concentrando más Mientras te escuchaba No, creo que hasta iba De Tofón más video Yo quiero ver que llegues Al uno Dios No No ¿Qué pasó? Oh my God Oh my God ¿Qué pasó ahí? ¿La última vez? O ya sé Bueno Como quieras No sé cuántos juegos La idea presentar Y que también dirá La gente en el chat No sé A ver, bueno A ver qué están diciendo Creo que tú también Puedes ver el chat Como en la parte De comentarios Si quieres Si quieres Los vas leyendo Y mientras Pues aquí yo les estoy De Tofón más viendo también En el Tú le puedes dar Como clic encima Del comentario Pero aquí en el stream yard Creo Le puedes dar Como Como clic encima Y los puedes mostrar En pantalla Entonces si quieres Prueba eso Y los lees Voy a mirar Porque realmente Desconozco Donde es la parte De De los comentarios Oh Sí, sí, sí Aquí estoy mirando Estoy mirando Sí, los comentarios No me ha fijado Mira, por ejemplo O sea Increíble Estábamos ignorando Muchos comentarios Y qué pena Con quienes Estaban escribiendo Eh, Zahira Que es una de las Participantes Que hace parte Del equipo Del mismo juego Dice Yo fui parte Del equipo Y tampoco pude Eh, GSNR Dice que ese level Está difícil Realmente lo es Se está riendo Zahira aquí también Franfer Casa Estudio Bien Manuel Martínez Vamos, vamos Se puede Eh, Juan GT14 De Twitch Dice Top 10 juegos Más difíciles De la historia Está bueno Bendición De nuevo Zahiraka Se está riendo Dice que ¿Qué pasa? Manuel Concentration Y GSNR Dice No nos vamos Hasta que no lo logre Ah, bueno Bueno, dale Dale Con ese apoyo Con ese apoyo Vamos a ver No, amigo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Solo va a quedar En nuestra memoria Esa parte Ya estoy pasando O sea, mira Los desarrolladores Los creadores del juego Están diciendo Que ni ellos mismos Pudieron llegar Top 10 juegos Más difíciles De la historia Un último intento Quiero que todos Escriban en el comentario Como decía Fajardo Se puede Que le manden su Que hacen los brazos Algo así Sí, sí Quiero que le manden su Energía El Que te madre Entonces Última vez Lo prometo Esta vez Sí Y esta es la que es O sea Es última vez Porque obviamente Esta Esa 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 Es la siguiente Obviamente Dale A ver A ver Quitemos el mouse De acá A ver Un poquito Un poquito Más allá Estoy acá Compartiendo Incluso En mi perfil Personal También Lo de Lo que estamos Haciendo Oh, ¿qué pasó? No, no, no A ver Dale, dale Sigue, sigue Sigue hablando Uy, uy, uy No sé ¿Qué pasó? ¿Le di? Ahí está bien A ver Creo que no me va Ni a 30 FPS Pero Por eso Como que no Es difícil La barra Sí Dale, dale Oh my god Ahí te están diciendo Que ya tienes La técnica Ah, man Pero Pero si viste Estaba Estaba aquí Y me dijo Que perdí No puede ser Es que sí Hay un punto En que Jarlo Lo toma Como que Pisaste la línea Así no se vea Que pisaste De nuevo En Twitch Juan dice ¿Qué pasa? Completa el nivel Que si Yo en stream Por ejemplo Estoy jugándome El Dark Souls Bueno, el Bloodborne En realidad Esos juegos No Yo no puedo Si no puedo O sea Si yo puedo Con esos No puede ser Que no pueda Con este A ver Claro Claro Es una última Intento Pero este Si es el último Intento A ver Bueno, ya Si no le hago Pues ya Seguimos Al siguiente Porque Haru ¿Qué significa En japonés? Yo tenía Como media idea Pero se me olvidó Haru Pues si quieres Lo puedes buscar Sí, voy a buscarlo Porque sé que tiene Un significado Bueno, todos los nombres Japoneses Tienen significado Por lo general Eso es lo interesante De ellos Oh my god Me fui A ver Mira, Haru Yo creo que Es Haru Natsu Es Primavera Sí, porque Natsu es Verano, ¿no? Verano, sí Tú también Le haces al japonés Sí, amigo Estuve aprendiendo Un rato Pero digamos Ahorita lo volví a dejar Por aprender Un poco más de inglés Pero sí Me gusta Estaba aprendiendo El hiragana Y creo que ya lo tenía Todo Haru Significado Significado Japones A ver Ajá Tú estás en lo correcto Primavera Primavera Estás Estás perfecto Para ir a A quien quiere ser Millonario Mira, por acá Están felicitando A Sahira Sí, creo que sí Dice que bonito Los personajes Chao Belleza Me hace pensar En En ¿Quién? En Uno de los personajes De Naruto Pero se me olvidó El nombre Oh my god A ver La última O sea, ya Ya Esta es una promesa Esta es la última Pero mira lo que dice Juan Es que Bloodborne No le llega ni a los pies A este juego Sí, sí La verdad es que sí Toca ponerlo en los mejores comentarios De acá Porque es que Hay chunas cosas Muy chistosas Te pongan a jugar Bloodborne En una parte Y pongas al otro chico Acá a jugar Haru Que se lo pase primero Y te aseguro que El otro chico Se pasa Bloodborne Y ya lo vence Sí Y el otro todavía Está acá en Haru atrapado Oh my god Ah, ok Mira Sahira dice que Bueno Le acabo de decir Sahira Y en verdad dice que Saira Porque la H es muda En su nombre Ok, perdón Saira No puede ser Bueno Yo creo que Ya estoy siendo Muy obsesivo Con el juego Creo que eso ya es malo Para la salud Yo creo Yo creo Vamos a dejarlo por acá Pero está Está muy bueno O sea El arte es impresionante O sea 100 de 10 Y la jugabilidad Pues aunque sí le falta Como esa No sé Como arreglar Pues arreglar un poco Como Como le dicen Al menos en League of Legends Le dicen como Balancear Balancear como Como esto De la velocidad Pero es muy interesante Es muy chévere Sí Al igual Asumo que un juego Como estos puede dar Para más O sea Imagínate todos los juegos Colombianos que hay Por lo menos De jugar físicamente Y que pongan a la niña Enfrentarse a dichos juegos Y que obviamente Vaya Cada uno sea un escenario Un nivel Y que estos vayan Aumentando dificultad Por ejemplo En este Pronto se le bajaría En verdad la dificultad Un poco Y cuando ya lo pase Pues pasaría otro juego No sé Digamos Bueno no sé La lleva Pero es que no vimos El final El problema es que No llegamos a ver Qué pasaba No sabemos Cómo recompensaba El desenlace Exacto Sí No tengo intriga Tengo intriga No sé Es que si nos spoilean Luego ya Ya no hay sentido A jugar el juego ¿No? Entonces tenemos que pasar Hagamos una cosa Juguemos otros juegos Y luego al final Si nos da tiempo Pues tratamos de pasar Ok sería genial Mantengamos atrapada A la audiencia Que por si quieren Quieren ver Incluso que lleguemos Al final del juego Pero entonces Vamos a hacer eso Hagámosle esa trampa Pasemos a otros juegos Y dejemos Cuando veamos ya Que se va a terminar El tiempo Pues pasamos de nuevo A este Y nos ponemos en modo De nuevo Dark Souls Como acá dicen ¡No! Y Zair acaba de colocar Spoiler No, no No lo voy a leer No lo voy a leer Nadie Elimina No sé Si se puede eliminar El comentario No, yo ya lo leí Ya caí Ahorita me voy a ir Al cuarto a llorar Y Ya no No voy a jugar más Ya terminó Este transmisio Pero bueno Yo no lo he leído Entonces Yo todavía Estoy Estoy sano Entonces Aquí lo voy a cerrar Entonces Ahora te voy a pasar El siguiente juego Que va a ser Chaski Creo que así Creo que así se pronuncia Si quieres Tú también Comienzas con él Y yo Sigo con el spam Porque todavía no he terminado Dale, dale, dale Ok Voy a abrirlo Entonces Pero O sea No es que el concepto El concepto me gustó bastante también No, el arte El arte del juego Está muy bonito O sea Como yo te decía Al principio Parece de un De esos libros Que uno Libro de cuentos Leía De cuentos Tienen Tienen Ese arte Similar Esos dibujos Tan bonitos Y a mí me gustan Mucho los juegos Así Con esos dibujos Así No sé si Alguien En el equipo De Yajera Japonesa De casualidad Y por eso Tuvieron esa idea No sé si Zaira Nos puede comentar Que Zaira nos diga A ver Porque sería interesante Saberlo Que ojalá No tenga una buena skin Por pasar ese nivel Pues a ver Ok Pues aquí En la descripción Del juego Pues aparte De Zaira No recuerdo Que alguno De los nombres Fueran japoneses Está Zaira Claudia Alejandra Manuel Y Diego A menos que tengan Un ¿Qué? Un Un antepasado O ascendencia Japonesa ¿No? Pues pueden tenerla Obviamente ¿Cuántos japoneses No han llegado a Colombia? Especialmente En la migración Que hubo por allá No sé casi cuánto Pero por allá en Cali Llegaron muchos japoneses Sí Ajá Sí Bueno En mis clases de japonés Nos hablaron mucho Mucho de eso también Sí, sí Hasta hoy ¿Cuál es la novela Donde relata un poco Sobre eso? Hay una novela Colombiana Que relata un poco Ese Esa No sé Éxodo Llamémoslo así De Japonesis a Colombia Pero no sé Hay una novela colombiana Relata De esa Bueno Como que tiene en cuenta Ese contexto De De esa historia Aunque no es que la relate Como tal Pero tiene en cuenta Ese contexto Ok Y si alguien sabe La puede dejar en los comentarios No sé si es la María De Jorge Isaacs Pero No, no Mentiras Estoy perdido Realmente Que nos ilustren Que nos ilustren Entonces Ahí te pasé El link Del otro juego En el En el Sí Ya tengo abierta la ventana Chaski Chaski Ok Es como de una ancianita Ese juego Creo que También tiene unos dibujitos Ya bonitos Sí Es que yo creo Todos los juegos del jam En realidad Creo que quedaron O sea Todos están muy bonitos En cambio Yo por ejemplo En un jam pasado En el del campus Éramos como todos Programadores Y quedó horrible el juego La verdad ¿Cuál fue el que El que presentaste tú? O bueno Tu equipo Eh Se llamaba Las aventuras De catequil O algo así No recuerdo Mmm Ese yo lo iba a jugar Eh No, pero igual Quedó con muchos bugs Y tampoco Pero ese Ese no era uno Que tenía como un Ya un entorno Como casi 3D O cuál era Había uno como Con un entorno Ya casi en 3D Y todo Pues obviamente Era Pues para el tiempo Que dieron Era obviamente Muy Muy básico Lo que tenía Pero yo sí vi uno Que habían hecho Casi que en 3D Era en 3D Pero no En realidad Quedó como Feito el escenario Porque realmente No teníamos artistas Pero creo que En este jam No sé Me atrevería a decir Que en cada equipo Al menos Había un artista En mi equipo Por ejemplo Habían tres artistas Y así Y no todos Los juegos Quedaron Quedaron muy O sea Muy vistosos Por lo menos Diría yo Sí La verdad Es que Estos elementos El arte De un juego Es uno de los elementos Que atrapa principalmente O sea Es que mira Tú ves estas imágenes Y ya uno dice Ah mira qué bonito Una viejita Que al parecer Como que Algo se relaciona Con las cartas Ajá Es muy bonito Incluso las imágenes Que colocaron acá Estas No sé Si llamarlo Previews No sé Del juego Perdón ¿Qué? Ah no está Apareciendo ahí Lo siento Me caí Te dejé de escuchar ¿Qué estabas diciendo Perdón? Sobre el arte No no Sí que el arte Del juego Es muy bonito Y que es uno De los elementos Que por sí Debe destacarse En la presentación De un juego O sea Ver esto No sé si está apareciendo En mi pantalla Ver esto es muy atractivo Porque uno ya Se hace la idea De ver el dibujito Acá de la viejita El No sé Esto se llama Lettering Lettering No sé si lo dije bien Que es la parte De la letra De las fuentes Que se usan Las cartitas Acá decorando Y todas estas imágenes Que nos comparten ya De la visión De lo que vamos a poder Encontrarnos en el juego Es muy atractivo Es que mira Estas imágenes Están bonitas Todo esto Tan bonito La letra Esto acá Aparece como una cartita Es increíble Ok Si no La verdad es que Lo visual Siempre es lo primero Que atrae Cualquier cosa Imagino que Tú tendrás experiencia Con Con YouTube Que la miniatura Pues es como Que lo más importante Para que Alguien llegue a tu video Uno suele tener Uno suele tener una idea Una idea muy Al principio Como muy Falsa De que Eso no No afecta En nada Pero si las miniaturas Atraen El texto inicial Atrae Todos estos Estos aspectos Atraen La idea tampoco Es hacer clickbait Pero la idea Si es que Lo que tú muestres Sea atractivo Que eso es una buena fuente Un buen fondo Un buen título Eso es lo que Lo que llama la atención Entonces Hablamos aquí De Chaski Un poco De lo que dice Acá la introducción Si porfa Ok A ver La leo En Latinoamérica Prevalecen colectivos De mujeres Activistas Que militan Por encontrar A sus familiares Desaparecidos Como las abuelas De la plaza De Mayo Perdón En Argentina Conozco un poco De esa historia Y las madres De Soacha En Colombia Que esa sí Es muy cercana A nosotros Chaski Que en quechua Significa Mensajero Es una abuela Que escapa De la hipervigilancia De robots Policías Wow Para repartir cartas Con mensajes Clandestinos Sobre el paradero De gente desaparecida Por la violencia De Estado Está genial O sea Esta introducción Está genial Como un libro Histópico Todo La misión Como jugador Es buscar Y entregar Cartas Al destinatario Correspondido Mientras escapas De la persecución O sea Imagínate Una abuelita Perseguida Por robots ¿Cómo es? Robots Policías Policías La abuelita Protagonizando Terminator Algo así Como producto Para el Women Game Jam Con temática Juntas A la distancia Y al ser un grupo Conformado por latinoamericanas De distintos países Encontramos esta triste Problemática Que lastimosamente Nos unía O sea Al parecer El equipo Que la conformada Está conectada Un poco Por estas Estas situaciones Que han pasado En los respectivos Países De Argentina Y Colombia Está Uy Hay un equipo Grande acá Mira Está Delfina Guibert Está Aileen Cortés Judy Herrera Luz Anel Acosta Estefanía Castaño Tania Olarte Cecilia Espinosa Natalia Campos Y Carla Rivero Genial O sea Todas Todas Son mujeres Y todas aportaron En gran parte acá ¿No? El Storytelling Diseño a nivel Game Design Programadora Arte Animadora Artistas técnicos Sonido O sea Está Es un equipo Grandísimo Como te decía Pues todos los roles Son bienvenidos A la hora del desarrollo Exacto No y genial 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 Y la introducción Ya me dejó Como Como ahí No sé Espérate No sé si Leíste que alguien Era programadora Pero igualmente Habían juegos Que no necesitaban O sea Hay como Engines Que no necesitas tú Aprender a programar Para hacer un juego También Ok Muchas chicas También usaron Engines De ese tipo Entonces Sí Tampoco es que Lo esencial sea programar Porque igual Puedes hacerlo Fácilmente Con cualquier otro Programa Es que eso es lo interesante De ahora De las herramientas Para hacer juegos ¿No? Eso es lo genial Eso es lo genial Listo Entonces Dale si quieres Tú me dirás Si ya lo puedo iniciar Para que la gente Que nos está viendo No sé si están todavía Por ahí Espero que estén todavía Porque ahorita Están comentando a lo loco Ya se detuvieron un poco Pero yo creo que vamos a darle A ver Sí, dale Dale Ok Ahí le estoy Iniciando Seguimos Live Si ahí es el live Si ahí es el live Creo que es porque Estamos live Pero si alguien nos puede Confirmar Pues Se la verdad Porque ahorita Como que se me Se me congeló La pantalla ¿Será? Espera Yo también confirmo Directamente aquí En mi Facebook No ahí sea Pero no A ver A ver No pues ahí Ahí me veo en vivo Y sí Hay como 20 personas Mirando Que es lo que veo Ah, listo, listo Sí, sí Hay 20 personas Bueno 19 ¿Verdad? Porque Seremos dos Bueno Listo Ya me salí acá a empezar Tú me dirás Si puedo iniciar Sí, dale Cuando gustes Porque ya me intrigó La historia de la abuelita Peseguida por policías Ok Acá ya la Vemos la abuelita Creo que ahí lo puedes poner Ah, sí Aquí no sale una opción Pero no Como que ya lo tengo A lo máximo Dime, dime ¿Me ves? ¿Me escuchas? ¿Me ves? ¿Me escuchas? Ah, no Es que se me paró Nuevamente Sí, sí Te escucho Te escucho Ok Estoy como Talía ¿No? ¿Me ves? ¿Me escuchas? ¿Me ponen pantalla completa? No sé Mira, le estoy dando Enter Fullscreen Y pues creo que así me deja O sea, no me deja más O espera a ver si Espera A ver si le doy desde aquí No, mira que no No me da para más Digo, ¿qué? Ya, ya Pues si quieres A ver No, es que ya le di Fullscreen Y no No me deja No Ah, bueno Entonces está la Si no Aquí lo pongo Como pantalla completa Para el navegador Y ya Ok Listo Bueno, pues a ver Ya estoy acá Hay como un cuadrito abajo Que dice Continúa Exacto Sí Estaba observando Pues que la abuelita Está viendo la foto Asumo que ella también Perdió algún familiar Incluso en el fondo Hay la foto también Como de un niño Deseamos Ahí hay hasta un artículo En inglés No sé Dice Deseamos que Deseamos la verdad Algo así Deseamos que los sueños Se vuelvan realidad O algo así Ah, ok 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 Listo Y hay un símbolo Ahí como de De Radioactividad, ¿no? Sí De alerta De peligro Bueno ¿Cómo se dice eso? Se me olvidó también el nombre Radioactividad Sí Sí, sí Sí, sí Listo Démosle continuar Ok Madre Ya empezado fuerte Con un fantasma ahí Ajá Hay que traer esperanza A la gente En tiempos como estos Si es el niño de la foto Ahí dice Porque es la misma formita Bueno, niña Tiene trencitas No pierdas la fe Cumples un rol muy importante Traes tranquilidad a las madres De los desaparecidos Y ahí pues la abuelita Se puso a llorar Quédate hija Así es, niña No dejes que te lleven Otra vez Ok Es un poco ya duro El inicio Es impactante Y ahí tenemos la abuelita Ay no Qué cosa tan hermosa Eso es como un juego de plataforma A ver Pero cómo puedo Ah, mira Es que Puedo saltar con la barra espaciadora Ajá Entonces Pero entonces digamos Cuando me pego mucho a esto No salta Entonces tengo que alejarme un poco Y ahí sí saltar O sea Saltar Y ahí sí las flechas para moverme Ok Me imagino que ahora Como que se pegan los colisionadores De los objetos Exacto Si digamos si yo corro Como que hay una fricción ahí Exacto Intento saltar Ella se queda ahí Entonces tengo que alejarme un poco Saltar Y ahí sí moverme con la flechita Para la dirección a donde voy Ok Supongo que habrá que tomar esa Ese sobre Pero el problema es cómo lo tomo No sé ahí Qué botón será para tomarlo No había como algún Dale en graber Espera ¿Qué tal mesa que he estado ahí? No, mira Le estoy dando todos los botones Ah, ok Con él Con él Con él Listo Ok Juana te espera vestida Con una falda verde Y una remera verde Claro Que ahí está totalmente verde Cubierta por un saco color naranja floreado Lleva consigo una yisca ¿Qué será una yisca, amigo? No desconozco esa parte A ver Dos rayas negras Luce su cabello gris claro atado Ok, nos están dando como una descripción Del personaje al que le debemos entregar la carta ¿Sí? Es una persona con falda Una chica con falda verde Remera verde claro Pero tiene un saco color naranja floreado Y lleva una yisca que no sé lo que es Pero lleva un cabello gris claro atado Aquí en Google creo que es como una mochila Ah, listo, listo, listo A ver Asumo y no sé qué pasará si nos ven las cámaras Creo que las cámaras hay que evitarlas Eso es lo que ve evitar nuestra amiga la abuelita Puede ser Entonces voy a pegar un salto acá Al estilo Ah, pero es que al igual ella no ¿Sí puede moverse? Ok, ok Entonces Ahí se me quedó Se me salió de la pantalla ¿Puedes volver? Se volvió invisible ¿O qué pasó? La abuela está invisible Si eres invisible no te veo las cámaras La abuela tiene como Puede ser como Mira, mira Es recorriendo el escenario Pero realmente no estoy moviendo a la abuela Ah, mira Ahí ya se la queremos encontrar El problema es que ahora no podemos mover la abuela Intenta unir el botón con el que interactúas La abuela pertenece a los cuatro fantásticos Intenta acercarte a la otra abuelita Y pon el botón con el que interactúas Voy a acercarme a ella y voy a darle Pero no creo, amigo Porque es que yo veo que aquí incluso están los enemigos Asumo que habrá que evitarlos A ver Voy a acercarme a la otra abuela No sé Le voy a dar E O Z O barra espaciadora O click No, no, no No interactúa Asumo que realmente la abuelita se nos salió del escenario Yo la saqué por error Tiene que ir hacia la derecha Si quieres reinicia la página Ok Va a ir al F5 Pero bueno Si por ejemplo pensé que la abuelita tenía poderes de invisibilidad Y pues eso hubiera sido genial Cinco años de ingeniería de sistemas Para este momento Decirle que reinicies Sí, sí, sí Todo se soluciona con un reinicio Listo Bueno, ya sabemos más o menos la historia Para los que pronto hasta ahora están ingresando Pues Esto está Tiene inspiración, ¿no? En los chicos Y las personas desaparecidas Te puedo decir que Tojo Más fue de manera forzosa, ¿no? En Soacha Y también En Argentina Y resulta que esta abuelita es como una salvadora Manda esas cartas de esas personas desaparecidas A sus familiares que siempre se quedaron esperando por ellos Entonces vamos de nuevo Ahora sí vamos a la derecha Ahora sí la abuela no se me desaparece Creo que tienes que subir Ah, bueno, no sé Creo que tienes que subir a ese tejado El de arriba Ah, claro Es la mejor forma de evitar las cámaras Aquí Zaira Nos dice que le gusta mucho la paleta de colores Bueno, yo no sé nada de arte Sí, la paleta de colores sí Está muy bonita De por sí Muestra como Como los colores de barrios Muy Muy Típicos No sé Por decirlo así O sea Por ejemplo Si tú vas, no sé Yo yo a un pueblito muy bonito Que es así colorido Como Salento así Que tuve las casas con colores Que no sueles ver en otras Pueblos o ciudades de Colombia Sí A ver No sé si Cartagena No recuerdo Pero tal vez O sea, así como en pueblos muy O los centros históricos Sí, de las ciudades Históricos Se suelen encontrar casitas así Muy Muy clásicas Muy Con estos Con estos coloridos Ok, sí Efectivamente la abuelita Tiene Que ir es por los tejados A lo Assassin's Creed Entonces Vamos Sí Vamos con ella Vamos acá a pegar un salto Bien épico Ay No Que me ven los de la cámara Dale, dale abuelita Que yo sé que Aquí Luis Es la más genial Nos dice que estamos rompiendo jugos desde 1990 Ay Ok, es que aquí Aquí digamos la mecánica no es como uno suele hacer que uno va corriendo y saltando Sino saltar y moverse Ok Entonces digamos Tengo que correr, saltar y volver a mover la flecha hacia donde voy Aquí debo pagar un salto verdad épico O sea Si la abuelita se agarra es Es una crack Excelente Oh my god Esta abuelita Todavía tiene A ver, yo quiero que caigas encima del robot A ver qué pasa Encima del robot Como un Un salto de fe así Pues yo lo que veo es que acá no hay una barra de vida Ah, bueno, sí Así que no sé qué pasará Pero sí Tal vez pierdas de una vez Que haga un salto de fe o sí, algo así Ajá, encima del robot A ver Caiga encima del robot, a ver Ah, no, mira Te devuelve, no sea literal No puedes tocar nada Que sea de los malos Sino de una vez te devuelve al inicio del Del mundo Ok, listo A ver, vuelve Vuelve abuelita a pegar ese salto que ahorita me impactó Ojalá yo pudiera saltar de esa manera Pero la rodilla no pega Vamos Vamos por este A ver, este Aquí el borde real ¿Hasta dónde es? Ah, ok, ya está Ah, bueno Porque me imagino que como tenía un efecto De fondo Pensé que el borde llegaba hasta esta parte del tejado Y voy a empezar a pegar otro pique Y pega el salto Ah, no, esta bolita es Pero La verdad es que Cualquiera diría que Que tiene Que tiene poderes de verdad sobrenaturales Acá no sé Creo que acá era donde Habíamos visto a la amiga ¿No? Ah, mirela La encontramos Hablemos con ella Creo que se interactúa con él Dice Gracias Chasqui Por ser tan amable Y valiente La compañía De ustedes Es muy importante Para poder salir adelante Enfrentar la represión Y no hundirse en la angustia Que trae la Me gusta estos diálogos tan De verdad los hicieron Con mucha profundidad De corazón Gracias Ok, o sea Le meten de verdad El concepto de activismo Ajá Como que A la temática Realmente Como que son Mujeres que están unidas Como por la misma causa ¿No? Exacto Por esa misma causa Y eso es lo genial O sea Yo voy a continuar aquí No sé qué pasará Porque ya no hay más cartas No he encontrado más cartas Creo que Si no vieron más cartas ¿No había más cartas? Si lo tocas No, yo no las vi ¡Ay, Dios! Oh my God Casi Casi me lo tocas Cerró Entonces Creo que si no lo tocas Pues no te ve Entonces Pero ellos sí tienen como Como un Como un Como un rango En que se acercan Pero no llegan Más allá Porque ahorita se movió el otro Me vio y se movió Trata de saltar Y como Como Que no No caigas encima de él Sino como Hacerle un globito Ajá Ay, cocucha Pero la caja se mueve un poco Está haciendo como Como lo que hacen ¡Ah! ¡Ah! No puede ser ¡Uy! Y el problema es que No tiene check coin O sea Aquí toca Iniciar De nuevo Vamos, abuelita Vamos, vamos, vamos Saca todo ese nivel Miren, ya le cogí el tiro Ya, ya, ya De una, ya De una Abuelita bros Abuelita bros A ver, a ver Dale abuelita Vamos a entregar la carta Miren, no Eso fue rápido Ya Ahora sí ya tengo experiencia En esto de entregar cartas Listo Bueno De nuevo con ella A ver si te dice algo A ver No Ah, no, mira Sí, sí, sí Es verdad Aquí le responde O sea, Chasky le responde a ella Le dice De nada, Juana Lo sé Y por eso lo hago Cuídate Vamos a ver si nos entrega algo Pero no Ya A ver Otra vez No Yo creo que hay que ir A buscar las otras cartas A ver Entonces Creo que Si salta Salta ahí de una Y dale para la derecha Full Pero primero salta Uf, mira, mira ¿Hasta dónde me persigue? Vamos a ver Uy, no Mentiras Tiene alto rango El fin del mundo Ah, no, ya Ahí quedó El problema Si te das cuenta Es que aquí hay una cámara Y yo no sé Cómo voy a pasar ahí Si la cámara me ve Y yo voy a coger la carta Entonces no sé Si ya puede saltar Así Ay Ay No Es que tu madre Me vio Y volví a acercarse Pensé que Sí A ver, a ver Bueno, no No sé Tú me dirás Si lo quieres tú probar Para que tú lo juegues No, pues igual Para que sí Va a ser lo mismo Igual Sí Sí, sí No, que aquí digamos Quiero intentar Como llegar hasta Hasta donde Al menos me deje Uy, uy ¿Qué pasó aquí? Oh my god Hubo como un error En el diálogo Ajá Están ahora hablando Como en No sé cómo era eso No sé si existe El idioma de Singapur Pero si hay idioma allá Están hablando eso La cuestión es que Al menos le dijo Que gracias Eso sí se entendió Ajá A ver Volvamos otra vez Aquí a saltar Pero ya sé Que este mami Va a perseguir Solo que hay puntos En los que se queda Como quieto Entonces Pero aquí no sé qué hacer ¿Será que la cámara me ve? A ver Ah, mira Pasé por debajo Está como desactivada Creo A ver Dice Debes entregar esta carta A Ena Para encontrarla La verás usando Una falda color tierra El cabello gris oscuro Recogido Una yisca Con estampado Colorín Ok Esta está más fácil De identificar Cabello gris Falda color tierra Una yisca de color No me acuerdo Pero yisca es como La mochila Que tenía La mochila, sí Y casi Casi todos los O bueno Hasta el momento Los dos personajes Que nos han mostrado Suelen como identificarlos Como madres En el sentido En que son mujeres Ya con canitas Por decirlo así Sí Son personas que ya Han esperado años Por una respuesta Del estado Y nada Que la reciben aquí ¿Cómo se supone Que voy a esquivar? No, no, no Que me voy a tocar Mira que la cámara En verdad No hace nada La cámara es para Asustarte Sí, como para Uy, aquí qué ¿Y esto por qué Se mueve así? Esto está raro Hay un buxito Chiquito Pero encontramos A la señora Mira Voy a darle su carta Ay, Chasqui No sabes cuánto Te agradezco Que arriesgues Tu libertad Por nosotras Y Le conté Esto Gracias a ustedes Enna Por seguir creyendo En la lucha Por acompañarme Y confiar en mí Como su mensajera Ok, la verdad Es que la abuelita Es toda una crack Porque realmente Y la historia Lo he demostrado Que siempre Han habido Héroes así ¿No? Uy Uy, uy Y aquí como es que Hay dos robots Y hay una cámara Y hay una cámara ahí Aunque bueno Veo que la cámara Realmente no Pues no hace nada malo Pero sí me preocupa Oh my god Ah Te tocó Ahí ya Bueno, ahí tú Vieras Si quieres probarlo tú O pasamos a otro Pero ya viste que llegué lejos Sí Creo que lo Dejemos O sea, dejemos este por acá Y de hecho Se me olvidó pasar el link Del otro Voy a pasar el link De los dos Para que pues Pasa los links Quien quiera terminarlo O ver el final Pues ahí Ahí los podrá jugar Este lo voy a Lo voy a también A subir al canal Está genial Está muy chévere Y lo que decía Zaira Los colores Muy Está muy bonito En todo sentido Es que la abuelita Está muy bonita Es que mira todos los detalles Que tuvieron en cuenta Su bolsito Muy clásico Su faldita con la raya Su camisa de cuellito Las manos Es que los dedos Ahí se le notan Sus gafitas Su nariz pequeña Rojita Es que No De verdad que Cuando Cuando integran aquí Artistas Eh Que tienen O sea Una creatividad Y un talento Para hacer dibujos Así Es muy Es fascinante Es fascinante Muy bueno Sí A ver Y me gustaría Creo que por ahí Estaba alguien del equipo Sí Creo que sí es Creo que Bueno No le dio Porque me concentré Tanto en la abuelita Que de verdad Creo que es Natalia CV 30 Creo que No sé Ella nos dijo Como que con Z Se interactuaba Creo que fue ella Pues que escribió Z Como No no sé Yo descubrí que con Z Interactuaba Y con Z Se salía Se salía De él Entonces Si Natalia Nos quiere decir Como más Sobre el concepto Del juego O por qué Esta abuelita Está entregando cartas O por qué O sea Por qué Me pregunto Por qué la abuelita Estaba entregando cartas Como a las demás A las demás Madres Pues ahí Dentro de la descripción Lo que va a entender Es que Las La gente desaparecida Dejó como esas cartas Y hay que dárselas A esos A esos destinatarios Que son Las madres Que los están buscando Es lo que yo entiendo Porque dice que Dice que son cartas Con mensajes clandestinos Sobre el paradero De la gente desaparecida Por la violencia del estado Sí Entonces digamos que Bueno En verdad no son cartas De las personas desaparecidas Pero sí que tienen Información sobre ella Sobre su paradero Ya sea pues Están muertos O por lo menos Desaparecidos O que tienen O que llegaron A otro lugar ¿No? Sabemos que pues hasta La trata de blancas También implica Toda esta cuestión De que la gente Desaparece Y Entonces dice que Nuestra misión como jugador Es buscar y entregar Las cartas Al destinatario Correspondido Mientras escapamos De la persecución De estos robots Estilo Terminator Ok ok Uy me estoy viendo Como oscuro Si estás Estás Me estoy Me estoy Me estoy Me estoy Pero voy a Un poquito De luz No sé Uy no es que Dijiste Que podías Una hora y media Pues ya estamos En una hora y quince No sé si Puedes darle como Quince minutos más O puedes darle Un poquito más No sé No no dale amigo Digamos que Puedo todavía Un poquito más Al igual todavía Puedo encontrar Ahorita Buseta y transporte Pero déjame No sé si No creo que ya No tengo más luz Creo que me Me toca quedarme así Como a oscuras Dale dale Tú serás nuestro Batman Sí sí Aquí Soy Fidel Entonces Si quieres Yo ahora Pues jugué El siguiente juego Ah mira Ahí escribieron Varias Ajá Te están dando Como datos Sobre el juego Tanto Ceci Como Natalia Te están Escribiendo Y creo que Las dos son Parte del equipo Ok Bienvenidos No sé si quieres Leer los comentarios A ver Bueno Si quieres Léelos tú Mientras yo Voy compartiendo Aquí el otro juego Ok A ver Ceci Nos dice Que efectivamente Las personas Desaparecidas Envían cartas Pistas de su estado A sus madres Y familiares O sea Digamos que si estamos Como cerca De la idea De lo que De lo que Estaba haciendo La abuelita Que era Entregar esas cartas Clandestinas Porque tienen Porque tienen ese Origen Quienes Las envían Son las personas Desaparecidas De lo que Así Pues reportando Su estado Actual Ok Y Natalia Dice Pues nos da Un contexto Sobre la abuela Y dice que ella Perdió a su hija Que fue la que vimos Al principio Como ese Fantasmita Y dice que por lo mismo Quieren llevar Bienestar a otras personas Para que al menos Puedan tener contacto Con sus seres queridos Cosa que ella Perdió hace mucho O sea Brindarles ese alivio Por lo menos Esa tranquilidad O por lo menos Esa información Que siempre se quedan Esperando Esas madres Y padres Porque también De sus familias De sus hijos Hijas Perdidos Que muchas veces Pues casi que Resultan siendo También abandonados No solo Dentro de la memoria De un estado Porque literal A veces no No se llega a hacer nada Y el estado Se vuelve Cómplice De esas desapariciones Entonces dice Natalia Pero con tal De ayudar a otros Se olvidó De ella misma Y el objetivo Es que en el futuro Encuentre una carta De su propia Oh Que genial Encuentre una carta De su propia hija Ahí me dejaron Con la duda Si al final De lo que nos Abarca el juego Realmente ella Lo encuentre O nos están dando Un spoiler O nos están dando Diciendo Bueno A ver Vamos a ampliar Hasta ese punto Pero está genial Está genial Que esa sea la recompensa O el final del juego Sería genial Que ella encontrara La carta De su propia hija O sea Ya Genial Genial Muy impresionante Sí No yo felicito A las creadoras Porque Este grupo Estaba totalmente Integrado Por mujeres Todas Todas mujeres Sí No Muy O sea Muy interesante La historia Muy triste Lástima Que Este gobierno No ha hecho Nada Para Combatir Pues Todas estas Denuncias De desapariciones Y todo eso Sí No sé si Entendiste el chiste Pero bueno Pero sí O sea Ojalá se sepa La verdad Algún día Y Siempre Siempre Tener Perder Familiares Ya sea por la guerra O incluso Fuera de ella Y cuando el Estado No actúa ante ello Y más cuando es 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 masivo Como Como el ejemplo Que ponían acá De las madres De Soacha Estamos hablando De una gran cantidad De jóvenes Que se fueron Bajo el mismo Modus operandi Pero de cual No hay una respuesta Real O sea Sí ¿Quiénes estuvieron Detrás De esas desapariciones? O sea Porque eso No fue una persona O sea Sí pudo Sí pudo haber Una mente O mentes maestras Pero todo eso Estaba tan También pensado Que había toda Una gran cantidad De personas Detrás de ese De ese De ese proceso Tan Pues no sé Tan maquiavélico Diría yo Sí La pregunta Aquí es ¿Quién dio La orden? Como dicen Por ahí Esa es la gran Pregunta Siempre es Pero bueno Si quieres Me veo súper rojo Como si estuviera Como si estuviera En otro lugar Ahí como Como extraño Listo amigo Si quieres Continúa Al siguiente Estoy acá Transmitiendo Mientras me tomo Una cervecita Pero Pero sí O sea Mis condolencias Con todas Estas mujeres Y eso Entonces Bueno Pasemos al siguiente Juego Que se llama El eco de tú y yo El eco de tú y yo Perdón Entonces dice Este juego Busca entregar Una experiencia Sobre la empatía En términos prácticos Y territoriales A través de una estética Trabajada De la presencia A ver Bien De nuevo Porque me entro Muy bien Todo Empatía En términos prácticos Y territoriales A través de una estética Trabajada Desde la ilusión De la presencia Su alternancia Con la ausencia Y el templo De nojar De todo Ok Acá hay una instrucción Toda filosófica Digo yo ¿No? Así la siento Como muy profunda A ver Nos habla de Ilusión de presencia Alternancia De ausencia Y temple Nostálgico Del cuestionamiento Propio Ok Bueno Así de encima No lo entiendo Pero bueno Vamos a ver Pero es que Por si el título También es muy Es que dice El eco de tu Yo Es como Como de encontrarse a sí mismo Me imagino Que de eso quiere hablar Pues cuando hablan De tu yo Hablan de tu ego De esa parte Tuya Que a veces En verdad Pues tienes ahí Como que no Como que no sale a flote Realmente todavía Porque dice Habla de una experiencia Sobre la empatía Pero dice que en términos Prácticos Y territoriales Y dice que A través de una estética Trabajada Desde la ilusión De la presencia Aunque ahí Creo que ha faltado Una coma Porque como que Elusión de la presencia Su alternancia Con la ausencia Y el temple Nostálgico Propio de todo Cuestionamiento O sea Mejor dicho El juego Dice El eco de tu yo Es porque de verdad Al final Al cabo El protagonista Es uno mismo Es lo que yo entiendo Ok Y dice que La ilusión De la presencia Estar uno ahí La alternancia Con la ausencia Y el temple Nostálgico Propio de todo Cuestionamiento Y es que De por si Yo ya me estoy También cuestionando De que se trata El juego Pero mira que tú Tú lo entendiste Un poquito mejor Me imagino que Por tu Por tu vocación Me imagino No sé Tal vez Pues ahí Ahí medio Lo No no Pero debe tener Algo muy interesante Para que le hayan Hecho una introducción Tan filosófica Y de verdad Hayan abordado El tema del yo Como protagonista De este juego Es que hablan Del eco de tu yo O sea Al final no es El eco de tu Tú Sino de tu yo Al final Se dirige hacia Uno mismo O sea El juego Se dirige hacia Uno mismo O el mensaje Digo yo Ok Entonces Aquí el equipo Narrativa Mayari Es que Como que la tipografía Estoy confiando La A con la O Pero me voy a agradecer A Chando Pero de A Chando Porque abajo Sale como el correo De ella Y dice A Chando A Chondo Perdón A Chondo A Chondo Listo Programación Sol Irrazabal Irrazabal Sí Arte Paula Vargas Camila Alegría Y Matías Alarcón Entonces Si los quieren seguir Pues Bueno De hecho Voy a pasar De una vez El link De los juegos Por si lo quieren ver El link del Instagram De ellos Está genial Rizu Morten Creo que ella También fue voluntaria Del Women Game Jam Ah sí O sea También fui voluntario Sí Sí Que hicieron varios Como Varias Streamings También ahí Con Capi Y yo vi que participaban Varios Dando como Como consejos Y también como Sí 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 Estuvimos también organizando Cosas del Jam Y cosas así Ah no Genial Genial Qué chévere Entonces si también Quieres ser voluntario En un próximo Jam También Bienvenidos Sí Me gustaría Pues desde que me Desclaro como Digamos Qué tipo de aportes Uno puede hacer Hasta qué punto Uno puede aportar Que bueno Las funciones Desde que a mí Desclaro todo Yo puedo Participar con mucho gusto Ok Ok Modo de juego Clásico Sistema de plataformas En el cual se debe Resolver El escenario Obtener los ítems Y resolver Los diferentes Puzzles Que el juego Presenta Ok Es como un juego De plataformas Con puzzles Plataformas Y listo Entonces Fidel Lamid Eh ¿Estás bien de tiempo? Es que Me da miedo Como que Que no puedas No, no amigo Dale Dale Mira Son las cinco y media Y yo creo que apenas Tendré Entre veinte Y media hora más Y ahí sí ya Te dejaría Ah, listo Perfecto Para que ya pues Vuelva yo sano y salvo A mi house Sí, dale, dale Entonces Aquí nos mostraba Como he hecho con Construct 3 Y no cargó A ver Ah, mira que Se pudo expandir La pantalla En el de ahorita De la abuela De Chaski No, no Mira que yo intenté No me expandió La pantalla Pero se me puso En negro Y no me cargó A ver De nuevo Qué extraño Ahí se me sigue viendo ¿Verdad? Que me salí Y volví a entrar Pues ahí Ahí se está viendo Pero no veo Que Ah, listo Ya Ahora sí Qué raro Ah, mira Ese sí tiene las instrucciones Sería genial A ver Mirarlas de una vez ¿No? Digo yo Entonces El eco de tu yo Instrucciones No, no, no No, no No, no Pero bueno Supongo que Saltar con espada Hacia lo clásico ¿No? En una tormenta De sentido La humanidad Se ha enmudecido En el desprecio Del afecto Joder Está muy Está muy profundo ¿Sí? Ajá Las palabras Ya no alcanzan Para resolver La adivinanza De los cuerpos Que se han despedazado En fragmentos De figuras remotas Ok, no entendí nada Y ya se fue Bueno Ahí está siendo Como 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 Lo que te decía Habla al final Está hablando De uno mismo ¿No? Ok Los relámpagos Remesen La mente Y la seguridad El saboreo Del aire Nostálgico Escupe la bondad Y el consuelo Del pensamiento Propio Ah, no hay que hacer Lo último Ah, es que Va corriendo Este texto ¿No? Dice que tú Tenías control Sobre él Ok La definición Asecha el plural Y crea los obstáculos Del camino recorrido La misión Es recuperar El autoconocimiento En el encuentro Con la alteridad Estas preguntas Algo así Dando respuesta A estas preguntas Efectivamente Ahí se enfoca En el yo Porque incluso decía Que rechaza el plural O sea Hablar de nosotros ¿Sí ves? Mira Yo, yo, yo Y hay un tú Por ahí perdido Que veo Ahí en la pantalla Pequeña Le voy a dar click Entonces ahí me choqué Por ejemplo Ajá Interesante No sé a quién buscas No sé a quién buscas Qué raro Porque en las capturas Del juego Creo que vi Como un escenario Como 2D Pero no así Sino como O sea No en Cámara aérea Sino en cámara frontal A ver Voy a ir mirando Las imágenes Mientras sigues ahí Voy a ver Cómo las imágenes Ah, sí Sí, es verdad Hay un escenario Como en 2D Pronto cuando llegas A un punto Donde sí Es lo que buscas Te manda ahí, ¿no? Tal vez A ver Soy quien te da Trasfondo En este río Mírame Tus habilidades No son suficientes Si no me reconoces Soy tu fuga Y te doy tu libertad Soy el anhelo De la amistad Y la conexión Baja tus espinas Ok Como que invita O sea Creo Me imagino Voy a asimilar Voy a hacer esta O sea Así Apresuradamente Voy a decir Que el juego Va como a aceptarse A sí mismo, ¿no? Sí Hablar como Del autoconocimiento Sí Va por ese camino Es lo que entiendo A ver Aquí ya me da Las instrucciones Saltar Moverse Lanzar Bolletas Bellotas Y con el clic derecho Cambiar de personaje Ok Venenosas Ahí salía algo Venenosas No entendí esa parte ¿Ator era la pelota? Sí Era la pelota Buena forma de interpretarse A sí mismo, ¿no? ¿Por qué? O sea Normalmente sería un personaje Pero Por ahora soy Como una pelota ¿No? No No Es el hecho de que Tú No tiene forma ¿No? La mejor forma Sería un círculo ¿No? Ok Ok Interesante eso Pues digo yo ¿No? O sea La idea es que tú Yo realmente No tiene forma Al final eres tú Pero no tiene una forma Real Pero pues obviamente Ahí tenían que representarlo De alguna Ok Un círculo ¿No? Es como lo más equilibrado Que se podría encontrar Digo yo Ok, ok A ver, dice No tienes poder sobre mí No me puedes constituir Me escapo de ti Los demonios van por dentro ¿Quién soy? Pues madre Es que está O sea Este juego va Me lo imagino O sea Bueno Quiero hablar un poquito Como O sea Yo he jugado un juego Que se llama Persona No sé si tú Lo habrás visto alguna vez Es muy popular Pero realmente Nunca lo he jugado Pero sí sé Es muy popular Oiga, te voy a Hasta tiene anime, ¿no? Sí Ajá A ver, ya Ahí salte Bien También O sea Uy What the fuck Esa anime me mató A ver Va O sea Persona 4 en particular Va como De algo así Como Digamos Bueno No es un spoiler Sino que va como Que los personajes Tienen que luchar Contra su sombra Y Pero luchar Contra su sombra No es como Pues luchar contra ella Literalmente Como Odiarla O luchar Por odio Sino Luchar en el sentido De que La tienes que aceptar Y aceptar así Que como Que es parte de ti ¿No? Sí La sombra es como Las cosas malas De una persona Tengo entendido No sé si No sé si No sé si la psicología Pues maneja ese concepto Entonces En este juego De persona Como que Los personajes Tienen que aceptar Que Tienen una sombra Que Al igual de cosas buenas También tienen cosas malas Y eso Y eso hace parte Y eso hace parte de ellos Entonces Algo así Pues con esto De que Si me moría Me decía Como que Me escapo de ti Y los demonios Van por dentro No sé qué Me imagino Que Que tal vez Tenga algo que ver Con eso Como de que Como de que Ese yo Es eso Como la combinación De lo bueno Y lo malo Lo malo Lo que te constituye Sí Como persona Después de todo Hay Hay un inconsciente En ti Que por lo general No solemos Como Como aceptar Como Que incluso No se nos revela Tan fácil Ni siquiera Para nosotros mismos Casi que Podría tener Una propia Independencia No sé Por decirlo así No sé Qué está pasando aquí Pero no puedo saltar Sí Veo que hay Algunas dificultades Con el juego Por ejemplo Al saltar Veo que salta De una manera Tremenda Y ahí No sé No puedes atravesar Ese muro Como tal No puedo Pero Acabo de Te puedo saltar Dos veces Ahí me estoy muriendo Pero Esta vez Lo estoy perdiendo Bueno ya Ya lo pasé Listo Pero no sé Por qué Antes me morí Cuando la Me morí Cuando la toqué Sí Ahora no me morí Pero ahora me morí Como a los 10 segundos Ajá Pero es que había Ahí decía algo Que las bellotas Se podían tomar Ok Pero Ah sí Me acuerdo Que podía Venenosa Oh my god Acabo de volverme Un cuadrado Ah mira Cambiar de personaje ¿Te acuerdas que decía Cambiar de personaje? Sí Entonces puedes cambiar Entre la bola El cuadrado Y no sé Habrá otra figura A ver Cada uno Cada uno Cumplirá una función ¿No? Me imagino Entonces Ahora soy Soy círculo Con cuadrado No puedo saltar Ok Le pegué algo Y se subió una barra Puedes lanzar Las bellotas Que atrapes Sí Sí Con el Con el Se supone Que son venenosas Asumo Que te quitan vida Ok Ah Pensé que no me iba a hacer daño Un cuadrado Puedes pisar un botón Que hay ahí abajo Si lo ves al otro lado Sí Creo que Creo que esa Esa será la idea Si lo logro Oh my god ¿Puedo llegar hasta ahí? No Esa sería ¿Lo voy a lograr? Ah Oh my god Es que Va como muy rápido Entonces Si yo me muevo Si lo mantengo presionado Se va Si el cuadrado Vola va A lo loco A ver Ah Amigo Está diferente Hay que hacer forma Y cuadrado ahí Pero es que el complicado Es esa estrella Que está bien Bien dura Para ser inicialmente La Como el primer enemigo ¿No? Ajá Para ser No Para ser el primer nivel Está difícil Bueno Ya llegué aquí Sorpresivamente Ok ¿Puedes convertirte en cuadrado A ver si eso oprime algún botón? No Pero mira que ahí está como el botón Pero no Debería generar como algún camino O algo así Porque esas bellotas ahí en plano Sí Creo que eso debería ser la idea ¿No? Exacto Si tú las intentaras Te vas a caer Voy a saltar Me convierto en cuadrado A ver si eso hace Ah mira Ahora sí se oprimió el botón Sí Mira mira O sea salté Me convertí en cuadrado Y como que al caer Ahí sí lo activó Ah genial 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 Ok mira Hay uno descubriendo Cómo es que Comprende las funciones Cada Cada elemento de ahí A ver Yo espero no morirme Ahí ya no puedes Eso Te toca por ahí Ah me morí Pero 10 horas después No sé por qué Pero bueno Con las vallas Ya no voy a ir por eso Y ya Ah Ya Las puedes usar para disparar Es como estoy entendiendo Pero las vallas Esas grises Son como veneno Si las tomas Te mueres Es lo que entiendo Mira ves Te moriste Pero creo que no hay forma De evitarlas Porque Espérate Entonces ahí ¿Qué sería hacer? Hay que pillar de forma Para tomarlas O Puede ser Porque mira Si yo Yo intento bajar por aquí Pero el enemigo me va a empujar Entonces caigo de aquí abajo Pero si yo caigo de aquí abajo No puedo volver a subir Por la derecha Tengo que seguir por aquí Sí o sí Te me voy a convertir En esta vaina Oiga Pero es que te empujan Sí Empujan Te empujan Te Es que también van rápido O sea Esos enemigos Van rápido Y No sé si Al disparar Es bellota Realmente se mueren O solo Voy a De hecho Es una muy buena idea Voy a A matar Bueno Si ves que si Ah mira Lo viste ¿Se convierte en un cuadrado? Ok Y si te conviertes en cuadrado Y lo atrapas O sea A ver Llegar ahí Como en forma de cuadrado Oh my god Te traslada Te traslada Sí Ah ok Si es el círculo No sé si es el círculo También Es que el juego Solo es la introducción Y el tipo de mensaje Que intentar Ah Creo que cogí una Sí Ah Uno va a descubrir Tantas cosas Mira Descubrimos ya que Las bellotas sirven para disparar Descubrimos que eso es un botón Que hay dos formas En que te puedes Transformar Que si Que si le disparas Esas cosas Se transforman en un cuadrado Que después te sirve Para transportarte Sí O sea De verdad Hay puzles Pero es que literal El puzle ya es el mismo juego Sí 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 El juego ya se transforma En un puzle De por sí Porque es que te Ay Pero sí O sea Esto de Que se transforman En cuadrado Me lo imagino Como que le dimos Forma Porque pues antes No tenía forma ¿No? O algo así Sí Ah no Volvió a coger Ya me morí Joder Ah Voy a intentarlo Es un poco Eh ¿Cómo te digo? Es un poco Difícil Por ejemplo Esa parte de las vallas Porque es que No La tocas Y te mueres Sí No Pensé Como hay varias Pensé Bueno Al menos cojo Si cojo una No pasa nada Pero Pero sí me Me mato de una O sea Solo coger una Y ya Sí Está re difícil La parte De las vallas Pero bueno Voy a tratar de reposar Esta parte A ver si hay algo más Por ahí Dale Dale Pues al igual El juego es retador El juego es retador Digamos que siento que Sería genial O bueno Obviamente yo sé que Estos son juegos de jam Que obviamente En un jam No No A veces el tiempo No va para más Pero digamos Un juego como estos Que se desea perfeccionar Es esencial De todas formas Es un introductorio Entiendo que El juego De por sí Intenta ir Desde un principio Con ese mensaje Descubre Descubre las cosas Que van a pasar acá Descúbrete Y bueno Toda esta cuestión Del autoconocimiento Y ve Y mira Qué puedes hacer aquí Y explora Hasta no poder más Pero aún así Si siento que es necesario El introductorio De por lo menos Ver Hasta qué cosas Se pueden ir usando En qué situaciones Porque si te colocaron Las instrucciones Cambiar de forma O bueno De personaje Te dijeron Que las vallas Eran venenosas Te dijeron ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Al fin Genial Genial Es que a veces Puedes dar como saltos Bien Bien O sea Que abarquen Harto espacio Sí A ver Aquí No hay forma de ganar A ver No Algo Esa piedra Esa piedra No está ahí Porque sí Algo 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 se debe hacer Con ella Es la cuestión A ver Yo estoy aquí Como intentando Ah la puedo mover ¿Sí se puede mover? A ver intenta Sí mira ¿Ves? O sea Esa piedra No está ahí Porque sí Claro Si tienes por arriba Las vallas Ya te mataban Ahí por ejemplo Que Ah Hay que subirse Sí Porque las vallas Te van a matar Oye Pero si está genial Está genial Debería resubir Sí Ahí está Cuidado Cuidado Creo que llega al final Oh my god ¿Qué pasó? Llegué al final Llegué al final Ah sí sí Llegaste al final Somos en función de otro En este vínculo Eres responsable Estremecete Desafíate Acerca la lejanía Tiñe la soledad ¿Quién eres? Y vuelve a preguntarle A uno mismo ¿Quién eres? Ah o sea Ese es el final Sí este es el final Ah Ok A ver Descifremos esta verga ¿Cómo es? Somos en función de otro En este vínculo Eres responsable Ajá Estremecete Desafíate Acerca la lejanía Acerca la lejanía Y tiñe la soledad ¿Quién eres? Bueno no entendí nada Pero no sé si te habrás entendido algo No pues mira De todas formas al final Vuelve y hace la misma pregunta ¿Quién eres? Y te cuestiona ¿No? Dice somos en función de otro En este vínculo De todas formas ahí Creo que intenta decir Pues como Como el papel que cumplimos Siento yo Al final El papel que cumplimos Como con nosotros mismos Y que al final Ese papel que cumplimos Con nosotros mismos Se va a ver reflejado En los vínculos Con los otros ¿No? Sí Pienso yo No sé Al igual dice que si eres O sea Nos está cuestionando No sé si nos Al final nos cuestiona Pero dice Eres responsable Ahí no nos está preguntando Está firmando Y nos dice Estremecete Desafíate Acerca la lejanía Y tiñe la soledad ¿Quién eres? Y nos vuelve a preguntar ¿Quiénes somos? Más bien no es que Nos esté haciendo una Divinanza Nos estás preguntando ¿Quiénes somos nosotros? Sí Pero es bien loco El juego Y digo loco En el sentido No malo Sino que De todas formas Hay todo un contexto Filosófico Ahí desde la introducción Hasta todo lo que Hemos visto El juego Y lo reflejan Obviamente Pues en su jugabilidad Y en los elementos Que usan Las formas Que usan Que es un cuadrado Y un círculo Pero Pero la idea Es buena O sea Ponerle a uno Esos puzzles Y eso es muy bueno Que se puede mejorar Bastantes cosas Claro Bastantes Pero la idea Sí en sí Es buena Es buena Y te aseguro Que dentro del equipo De creador De este juego Debe haber un Un filósofo O un poeta Alguien que le encanta Leer mucho Sí Sí, sí Porque esto Esto tiene su Tal vez Mayari No sé Narrativa Pues dice que La parte narrativa Yo creo Yo creo Tiene hasta nombre De De filósofa Sí La verdad es que sí Sí, sí No, es verdad Pero sí muy chévere O sea Interesante Complicado Pero interesante Sí, complicado Al principio Narrativa Como jugabilidad Pero interesante Sí, sí, sí Bueno ¿Quién eres? Yo no lo sé ¿Tú lo sabes? Ahí está la pregunta Que todos los días Nos hacíamos todos Al final ¿Quiénes somos? Ahora vamos a ver Los créditos Bueno Sol En programación Mayari En narrativa Matías Por ejemplo El de la abuela El de la abuela fue Me gustó mucho Y en el de Haru Creo que lo que hacían Sí era colocar Como un sonido Muy ambiente ¿No? Obviamente querían Reflejar como La escuelita Y esto En este No llegué a escuchar Como tal El sonido No sé si de pronto Hubo algún problema O qué pasó Pero no Ahora mismo Está sonando No sé No lo estás Escuchando ¿Verdad? No Solo escucho Tu voz Entonces Déjame Compartir Bien A ver Si ahí se Me dices Si lo estás Escuchando Ahora sí Ahora sí Ah Fui yo Que lo compartí mal Pero bueno De hecho Bueno Y tampoco Es esta música De la introducción Que te estaba hablando Como que Me transmite Un poco de calma De contemplación Y algo así O sea Me parece Sí Es una música Pues Digo yo ¿No? Que la siento Como un poquito Como Como de esos espacios Es que uno quiere Como tener Tranquilidad ¿No? No sé Si de pronto Dentro del juego Cuando estás jugando Si la música Tenía también Algún valor Dentro de Los movimientos O efectos O si de pronto Cuando te golpeabas O algo sonaba Diferente O cambiaba O solo era Esta misma melodía Creo que Bueno Es que no De hecho No le presté Mucha atención Pero creo que Será la misma Creo que sí Ok Aquí se va a repetir esto La melodía Más bien Más bien Como esa Como eso Como un espacio Donde uno Mientras juega Y eso pues Si hay como Como toda una reflexión Digámoslo así Si es que Como tal El juego La busca Pero digamos Que Si la melodía Es esta nomás Entonces Es una melodía Una música Más bien Enfocada En ese objetivo ¿No? De pronto No se usaron Efectos como tal O sea Hay decir Que efectos de sonido Pero no sé Por eso te preguntaba Si había De hecho No le presté atención En realidad Pero bueno Voy a volver a ver Para ver si Si había Y creo Quiero Esta imagen Como de una niebla También es O sea Me parece muy relacionado A este juego Del Persona 4 También hay Como Como esta metáfora De la niebla Muy marcado Entonces me imagino Porque por ahí Por ahí Estarán Estarán los tiros Yo creo Y bueno No pues No sé Muy profundo El mensaje Yo la verdad Es que O sea Está difícil De entender Algo Bien profundo Entonces simplemente Déjame llegar acá Y ver si Aquí hay otra canción Como que le pusieron Otra capa más A la música Ajá Entonces Ok Y bueno Aquí también Hay como Como otra Otra canción Diferente Ah pero si Mira Ah pero si Cuando salta Cuando salta Por ejemplo Si si Y cuando te transformas Por ejemplo A ver Como era Que me transformaba Con el click Así también Sí También hay un sonido De transformación Efectivamente Qué raro Que no le preste atención Pero bueno Son muchos detalles ¿No? Sí Pero entonces Sí Esos detalles También son Valen mucho En un juego Porque cuando un juego No tiene como Como esos Esos sonidos Ya sea algo Tan simple Como eso Como cambiar de forma O como disparar Una bellota Como dar un salto Pues obviamente También hace perder Un poco como Como el sentido ¿No? O sea Tampoco un juego Puede ser Por más Digo yo Por más contenido Filosófico Poético Como le quieran llamar Psicológico Tenga Debe tener El elemento De la música Que el cual también Tiene un Sí Un factor Esencial De hecho Es que los videojuegos Son esos O sea Bueno Sí Como Arte O gráficos Más sonido El sonido Pues se siente vacío Pero sí No es que no lo había notado Por eso quería verlo Pero sí Me parece que están Muy bien hechos Sí 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 lo es Lo es Entonces Bueno Creo que Pues ya Ya está tarde Ya vamos para las Tres horas de stream Sí 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 Y entonces Bueno Si nos siguen viendo Por ahí Quiero Pues preguntarles Que les pasó el directo Si ustedes quieren Que juguemos Bueno Si alguien de un juego Que no hayamos jugado Todavía Quiere que juguemos La próxima vez Nos puede decir Sería genial Y bueno Fidel Imit Un gusto Agradezco que hayas Aceptado mi Mi invitación No No gracias Al igual yo la vez pasada Cuando hablamos En la otra transmisión Que estabas haciendo Con las dos chicas Que Perdón Olvidé el nombre Ya se me olvidó el nombre De ellas Pero yo también Las estoy siguiendo Sara Y Sam Pues No Yo dije Esto es genial Y cuando me dijiste Que sí Que si algún día Quería participar Me pareció Excelente Dije pues sí 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 Excelente Genial Participar Listo Listo Una manera que Te haya gustado Estar acá Pues si quieres Vuelvenos Bueno Ve a volver a compartir Tus redes Entonces si no conocen A Fidel Imit Él Hace videos En su canal de YouTube Muchas veces De videojuegos colombianos Y latinoamericanos Entonces aquí comparto Tu YouTube Y luego Pues de por sí Ya tengo Digamos que Pues los tres Que presentamos hoy Están geniales Y Pero el de la El de la El de la abuela El de Haru Fueron los que más Puedo decir que me gustaron Obviamente Todo Todo lo que se ha presentado Hasta el momento Lo que tú presentaste La vez pasada Ha sido muy interesante Porque es que En un jam La cosa no va No se trata De buscar como tal Una perfección Sino de De destacar Ese trabajo Exacto Primero eso Siempre hay como un mensaje No hay como un tema A destacar Se puede transmitir Muchas cosas A través de los videojuegos Y eso es lo genial Eso es lo genial Y eso es lo encantador También Y aunque en un jam Uno no pueda llegar Y decir De un día para otro Voy a tener un juego Totalmente terminado Lo que se llega a hacer Es eso Una semilla Para un proyecto futuro Y es que En muchos jams Ya se ha demostrado Que han surgido Después De a partir de esas ideas pequeñas Surgen juegos geniales Sí Mejor no se pudo haber dicho Gracias amigo Entonces Bueno No Sí Muchas gracias Gracias por estar acá Entonces No sé Si quieras Pues dar La próxima fecha Yo puedo el sábado El domingo De la próxima semana O cuando quieras Seguimos A ver Pues yo creo Voy a pasar también Mis redes Yo también hago lo mismo Que video live Prácticamente Videos de Videojuegos Colombianos Y así Entonces ahí está Eh Y a decir Perdón Pues no Que me estabas preguntando Sobre cuándo Podríamos presentar De nuevo Más Yo podría participar A ver El Yo creo que El sábado Porque Pues Como tú viste Hoy es domingo Y me atrapaste Yo no estaba Perdón por no haberte avisado No No amigo No hay problema Pues cuando vi tu mensaje No sé por qué Me dio curiosidad De mirar el Discord Y ahí vi tu mensaje Y dije Ah verdad que hoy es Otra vez la presentación De los otros juegos Entonces pues Digamos que acá fue mi novia Quien realmente me ayudó A alistar todo Muchas gracias Pero yo el sábado Con mucho gusto Puedo Obviamente si tú me dices Y me dices Sí, sí, sí Se va a hacer Con mucho gusto Participaré Listo Sería genial Que nos divirtiéramos Probando más Más juegos aquí Con la comunidad Con Qué genial Ver que los mismos Participantes del Jam Los desarrolladores Estaban aquí presentes Y nos escribieron mucho Y Y nos hicieron reír mucho también Entonces Genial Genial que ellos mismos vean Cómo Otras personas prueban sus juegos Y cómo ellos mismos Evalúan eso Que hicieron Es un proceso Muy interesante Hacer una auto evaluación Y hacer una evaluación En Los dos En un mismo momento Es genial Sí, sí Bueno Listo Muchísimas gracias a todos Por estar acá Ya saben El próximo sábado Entonces el próximo stream Para que estén pendientes Y listo Bueno, un gusto Hasta la próxima Un gusto Bye bye Que estén muy bien